Que tranquilidad, parece ser que será un bonito día sin relleno jodedor, me gustaría que habría más días así. Oye pendejo, ¿dónde estás? Contesta a A, que quiero hablar contigo. Tendría que preguntar por qué buscas a Tarkano. Pues, es algo que tengo que decirle nada más. Sabes que él está en su habitación jugando, ¿verdad? Ah, cierto se me había olvidado eso. Gracias Yuke, ahora iré a hablar con él. Bueno, tú ve mientras yo iré a la biblioteca a leer algo. Jejeje, valió la pena esperar para comprar este manga, me está encantando bastante. Y, además de eso, me alegra tener un espacio para poder descansar y estar lejos de las estupideces del yaoísta y de sus locas asistentes. Este, esa cámara está encendida y filmándome, ¿verdad? Oye, tú. ¿Por qué mierdas me están filmando si acaso no ven que estoy trabajando? No, 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 no. Te voy a dejar, se abre los papás. Jejeje, aún tengo la maña en este tipo de juegos Estúpido hermano, ¿puedo pasar? Si Reimu, puedes pasar Ahí estás pendejo, tenemos que hablar de un tema serio Y ya no lo puedes evadir Ya te dije Reimu, estoy en eso No hace falta me que lo digas a cada rato Oye que te pasa Reimu, ¿por qué miras tanto para allá? Por lo de ahí Solo es Sonsaku, ¿qué tiene de malo? Pues, está en tu cama, y se nota que está cansada Sin mencionar que está toda sucia y sudorosa ¿Acaso no le habrás hecho algún debido o no? La verdad no ¿Entonces por qué está así? Pues, es que estuvimos muy ocupados toda la noche Y como ya nos quedamos sin fuerzas, deje que se acostara en mi cama Pendejo, a mí se me hace que andas otra vez con tus mentiras ¿Te mentiría con algo tan serio? Si que tenías razón con lo de esta sacerdotisa Tarka Cuando ven que andas en algo se te pega como una pulga molesta Pensaba en dormir un poco más pero seguro que nadie podría dormir con ustedes discutiendo cerca Muchas gracias Sonsaku, me alegra tener algunos quienes creer en lo que digo en este canal Bueno ya, mejor vamos al grano ¿Y se supone que andaban haciendo los dos despiertos hasta muy tarde? Pues, como ya te dijo Tarka, estuvimos ocupados por un largo rato en muchas cosas Sinceramente nunca creí que él fuera de aquellos que les guste dar duro Pero como siempre me dijeron, si no no es duro nunca será satisfactorio Este, yo solo quería saber qué Espera ¿Acaso dijiste que él te dio duro? Pues sí, y muy duro ¿En serio le diste duro pendejo? La verdad, sí, pues si no se da duro no sirve ¿no crees? Bien por aquí debe estar el libro que prepare para un día como este Y aquí está Este es el libro perfecto para un día como hoy y ahora o buscar un lugar tranquilo para leerlo ¿Qué fue ese sonido? Será mejor que vaya a ver qué pasa, por si las dudas Mires tú un libro en el piso ¿Cómo habrá llegado esto aquí? Vaya a ser mejor que lo devuelva a su lugar Bueno, este sería el lugar donde el libro debería estar Que extraño ese piladero de libros no deberías atrair Creo que tendré que limpiar el desorden Ya le haré el libro después Porque pienso que me perdí de algo Auch, eso dolió bastante Gracias Yuki por darme una mano, lamento lo de la estantería De nada Tarkano, pero no puedo evitarme preguntar ¿Cómo es que terminaste incrustado con un orbe de Yin-Yang en la estantería? Te encontré ahora si no te escaparas maldito de general ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Reimu Hakurei, ¿por qué le atacas de esa manera? Mira cómo dejaste la estantería de la biblioteca De eso te lo pagaré después Yuki Pero primero excarmentar a este sucio pervertido ¿Castigarme? Pero Reimu, ¿por qué mierdas me harás eso si yo no hice nada malo? No se hagan los inocentes Que tú y esa rubia infantil anduvieron de traviesos durante la noche ¿Pero carajos? ¿Acaso se te fue un tornillo? Sabes muy bien que no sería capaz de andar de travieso y menos en las noches Sí, y de dónde sacas esas conclusiones erradas Además de arrebatada eres bastante estúpida Pues lo que faltaba, ahora lo defiendes Pero no era descararse ya que te encariñas con él porque te vio lo rico Te dije varias veces antes de llegar aquí Él no me vio lo ni hizo nada indebido Pero no habías dicho que él te vio duro Pues claro, en los entrenamientos siempre se da ese tipo de exigencia Pues a eso voy, lo castigaré por entre ¿Dijiste que entrenaron en la noche? En serio, no sé qué te dio a entender que tuvimos una situación así de sucia Ups, creo que exagera en vano Creo que le debes una disculpa por todo este malentendido Ah pues pendejo, lo siento Después de todo lo que haces das un simple lo siento Maldita sacerdotisa del templo de la... ¡Gracias! 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 Lo siento no he visto a esa chica antes Y dime para qué la buscas No puedo decir mucho, solo que es algo muy importante Allá veo, tú dijiste que ella buscaba a un chico en particular Sí, así es Si me describes quién es, tal vez pueda ayudarte con eso Bueno al quien busca es un chico medio alto pelo negro Y la mayor parte del tiempo usa ropa negra Con lo que me dices me es difícil ayudarte ya que hay muchos pendejos con esas características ¿En serio son muchos? La verdad sí, y por casualidad no tiene algo distintivo o una clase de comportamiento Pues, sus ojos son de color violeta, y la mayor parte del tiempo se pasa siendo una que otra torpeza ¿Hacer tropezas? ¿Acaso al quien busca Sonsaku se llama Tarkano 90? Sí, así se llama ¿Sabes dónde vive? Sí, solo siga derecho pasando el puente al menos tres cuadras, pasando un local de comida llamado Reimu Burger y ahí lo encontrarás Muchas gracias y lamento haberle quitado su tiempo No hay de qué Tarkano, siempre que te menciono escucho tu nombre me irrita mucho Bien, ya que no tengo idea de cómo lidiar con mi molesta hermana, aprovecharé el día para tomarme un merecido descanso Y si, comerme unas salchichas estaría bien, oye espera Si yo no tengo hambre, ¿cómo se me ocurre eso? Maldito sea el que esté vendiendo cerca, cuando lo encuentre conocerá mi vida Si mis oídos no me engañan, escuche la voz del vendedor cerca de aquí Salchichas, 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 vendo salchichaaaaas Ajá te encontré maldito, ahora si sentirás toda a mí Un segundo pero si es, el pajas, quiero decir el barbudo con garras Y esta, vendiendo salchichas Oh, hola Estefan que te trae por aquí Oye tanto tiempo, no sabía que andabas de vendedor de salchichas Creo que deberías dejar un poco la hierba, porque este oficio lo tengo desde hace un tiempito Joder, que el hecho que lo haya hecho una vez no signifique que estoy de siempre volada con la hierba Bueno ya, dejemos eso, pasemos a lo que importa ¿Te gustaría comer unas salchichas? No gracias, aunque si preferiría una bebida Bueno, en bebida, tenemos jugo de cangrejo, es bastante delicioso La verdad, con un refresco estaría bien Ok, entonces jugo de cangrejo será Dije refresco, no una mierda de cangrejo Jugo de cangrejo Mierda dije que no, bueno no importa Se me olvidó, que había pasado entre tú y tu hermana Haku De Haku, por el momento quiero estar lejos de los pleitos ya que termino abofeteado Exploto con el cuerpo hecho a nicos Ah, eso es lo usual en ti y en el subnormal del yaoísta Oh, hola Chalo, ¿qué tal vas con la vida? No mucho, nada más dedicándome a mis investigaciones Aunque ahora más tengo que ir a trabajar al edificio de escuela de manejo no muy lejos de aquí ¿En serio? Pues te felicito no sabía que estabas en ese oficio Pues deberías dejar un poco la hierba Estefan, que te terminara haciendo mal Mierda, les dije que solo paso una vez Claro que sí, campeón En serio no me creen o solo me están jodiendo Las dos cosas, pero ya dejemos de rodeos Estefan, tira la hierba Si tira la hierba compa Que ya dejen con eso de la hierba solo lo hice una vez Mierda Un segundo sintieron algo ¿Qué cosa Chalo? No sé, como si algo oscuro pasara por aquí Quizás sea tu imaginación Quizás si lo sea Bueno tengo que ir a trabajar, hoy es el examen anual de conducción ¿Ya te tienes que ir a trabajar? Si ya que, si todos los encargados no se presentan el examen no podrá empezar Y saben como se ponen aquí si algo se demora Ok, buena suerte viejito Gracias, nos vemos después Entonces, ¿quieres jugo de cangrejo o qué? Me cago en don cangrejo ¿Por fin? El día del examen para conseguir el permiso, estoy seguro de que esta vez lo conseguiré Mierda, esto ya se siente incómodo, contando las veces que dije lo mismo, ya ni recuerdo cuantas fueron exactamente Exactamente, ya es la quinta vez que vienes Este gracias Shino, ¿qué rayos haces aquí? Estoy trabajando en administración, es que como estaban necesitando ayuda con este tema de Los idiotas en la escuela de conducción, no lo desaproveche, y además como hay que solventar las necesidades ni lo pensé dos veces En si sorprende que te vea aquí en la escuela como recepcionista, pero en serio son cinco veces que lo intento? Así es Mierda, ya me da vergüenza de solo escuchar eso, pero esta vez lograré sacar ese permiso Ja, aunque ya tienes tantas veces de haber fracasado en esto sorprende el hecho que aún tengas buenas expectativas La verdad, es que ya estoy medio obligado a sacarlo si no Raymond me correrá del canal En serio, ella puede hacer eso No lo sé, pero como me lo dijo no dudo que ella lo haga si no vuelvo con el permiso No te preocupes, tú solo esfuérzate, ya sabrás que esta vez si se te dará Gracias Shino, bueno luego nos vemos y suetre con lo demás Gracias y a ti también Él va a necesitar mucho más que suerte, necesitará que Dios se apiade de él Mierda, no recuerdo que la fila haya sido tan larga mínimo tomó dos horas y media en llegar para inscribirme Parece que por lo visto esta vez será todo más problemático con la gran cantidad de gente que llegó ahora Tienes razón hoy vinieron una gran bola de idiotas a inscribirse para esto ¿Saki? ¿Qué haces aquí? No es obvio idiota, viene para obtener el permiso también Es que a mí me sorprende que busques una licencia, porque pensé que ya tendrías una Pues, es que una vez lo intenté, pero no asistí por quedarme dormida después de un reventón Así que este es tu segundo intento ¿verdad? Sí pi, ¿y cuántas ya vas Tarka? Pues, ya con este llevo cinco veces intentándolo Ja, sí que vienes cagado por un elefante Bueno ya, eso no es nada gracioso Bueno no te sponges Tarka, seguro que esta vez sí será la buena Gracias, Saki solo espero que esta vez, nada fuera de lo común suceda esta vez ya que, si no reímo me correrá de la casa ¿Eh? ¿Ella puede hacer eso? Pues conociéndola seguro lo hará Bueno, pero sea como sea, no dejes que eso te afecte Tú solo concéntrate en aprobar ya que andas muy nervioso Bien, creo que tienes razón, me calmaré ya me estoy poniendo muy nervioso con esto Y ahora que lo pienso ya que no creo que sea tan difícil Así es, con ese ánimo podrás conseguirlo mi Tarki Bien ya nos toca Bien es la hora Ciertamente tengo muchas preguntas con respecto a ti tarada Pero lo más importante, ¿de dónde vienes ya fe? ¿Cuánto conoces a mi estúpido hermano? En si vengo de Kanto, en Japón Y a Itarka lo conocí ya fe año y medio cuando paso en un viaje Ahí, me ayudo demasiado ya que en el lugar de donde vengo habían muchos peleadores fuertes Con que es por eso, ciertamente le propusiste un buen golpe la vez anterior Me imagino que debieron criarte así de pequeña Algo así se puede decir Bueno, ahora que es eso solo me queda preguntar Con permiso Reimu, voy a pasar Oye, ¿y tú qué haces aquí? Yo solo vengo a buscar mis naranjas Mierda Rin, no interrumpas Ya que quiero saber lo que pasa con este idiota ahí Espera que hay fe aquí Eso iba a llegar pero como siempre se me interrumpe así como lo haces tú con tus estúpidas naranjas Olvídalo Rin, si Atarka no lo estampo contra un árbol de un golpe A ti te dejará peor Ni que estuviera loca haría una cosa como esa Solo quería ver si podía hacerla pestañear Bueno, volviendo con lo que decía ¿Qué clase de asunto tienes con él? Es que tengo que pedirle una revancha Porque hace varios meses me venció en una competencia de comida ¿Eso es todo? Solo una competencia de comida que perdiste ¿Qué? Quizás sea poca cosa pero para mí vale bastante Ya que quiero medirme con él en todos los desafíos posibles Además él me prometió una revancha por esto Pues lamento decírtelo pero Si los restas de la misma manera no podrás ganarle ¿Eh? ¿Y por qué no podría reterlo en algo así? Es que, la verdad Atarka tiene una clara ventaja Cuando se trata de comer mucho Ya que él es como un pozo sin fondo Y algunos de sus amigos le dicen El son Goku de locuendo Joder, busqué por todos los lados y no encontré mi nombre Pero que putada Atarka tuviste suerte Ninguna, busqué en todos lados pero no encontré ni mi nombre ni el tuyo Joder, hace como media hora llevamos buscando Y no encontramos nuestros nombres en las listas Esto se va a volver monótono Por fin nos pude encontrar, par de imbéciles Oye ¿Quién eres tú? Este Saki, ¿Recuerdas a alguien llamado Lerion? ¿Lerion? Creo que se me hace conocido pero no recuerdo muy bien Pues, ella es uno de los que anda viviendo con él como asistente y aquí está en el cargo de recepcionista Sucede que viene a darles los resultados Pero como estaban corriendo un lado al otro no podía llegar ni con uno ni otro Y como ahora están juntos puedo decirles los resultados Bueno ya, lo queremos saber de una buena vez Pues... Igual ya me imagino que resultados serán Más por ti Tarka que estuviste nervioso todo el examen Tampoco me tires tan abajo Saki Resulta que los dos desaprobaron por muy poco Tarka, como la segunda vez que viniste Tuviste bajos resultados en el examen teórico Te fue medio regular y en el de seguridad vial fue todo lo contrario Pese a eso no te dieron los puntos para probar Mientras que a Cafeco se sobresalió en el teórico Pero en seguridad vial no tiene ni una nota en especifico ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué? Solo una aclaración de los profesores que dice la señorita Cafeco En estos momentos no está totalmente apta para usar vehículos Debido a su sorpresiva irracionabilidad y poca paciencia En largos periodos de estabilidad Se recomienda que hasta pueda conseguir un autocontrol No tenga acceso a un vehículo Me cago en al chin A la mierda ya Reimu me mandará a volar de un patadón No se preocupen Que es por eso que vine aquí No pasaron el examen pero calificaron para un compensatorio Que alivio al menos tenemos eso y no creo que nos pueda ir peor Síganme que los llevaré al lugar Mejor retiro lo dicho Bien llegamos al lugar El examinador ya estará aquí en pocos minutos No me quiero imaginar quién sería el que hace esta serie de evaluaciones La verdad ustedes ya lo conocen de antes ¿Cómo? ¿Que lo conocemos? Así es y muy bien por lo que sea Oh miren ya llegó su evaluador Bienvenido al compensatorio Soy su evaluador Chalo y ¿Pero qué mierda Chalo eres el que nos evaluara? Mierda Chalo Te retrasaste bastante Por la negra Puta madre Me está ignorando De todos los posibles foludos ustedes dos fueron quienes entraron Oye No te enfades no lo digo por ti primita Lo digo por Tarka Aunque me sorprende que calificara para esto Hijo de En fin sigamos Esto se trata nada más que una carrera por la mayor parte de lo cuendo Aquí se pondrá a prueba lo que mejor saben a la hora de manejar vehículos Entonces es como la parte práctica Sí Pero mucho más subnormalista e imposible determinar En fin empecemos esto antes que se ponga peor Aquí están sus motos En cuanto se preparen empezamos la carrera ¿Por qué son motocicletas? Es que Es difícil dejar vehículos ya que algún idiota o un negro los toma Además Estos serán más fáciles de maniobrar Concuerdo con eso Y también con Basta de tanta charla Empecemos ya que no da para estar todo el día Espero que hayan entendido las reglas sobre todo tu Tarka Porque no lo repetiré Pues solo tendría una ¿A qué hora? Muy bien yo ya estoy lista Me cago en la madre Muy bien ¿Están listos? Preparados Oye Tarka se te nota raro Tienes hambre Si un poco ¿Por qué lo dices? Ya váyanse a la puta madre Te vas a cenar mis por pocas Oye no debiste haber empezado ya No querrás que Saki te restriegue la victoria en la cara ¿Verdad? Por supuesto que no No dejaré que se quede con la licencia ¿Qué cosa? ¿Si no les avisaste que al hacer la carrera ya tenían la licencia? Eto Mierda creo que se me pasó de largo esa parte Pero si serás bueno ya que así veremos a Tarka dándose muchos madrazos Rayos Esto me está mareando mucho Y cada vez me siento más y más perdida Solo espero poder encontrar el lugar lo antes posible Oye cabrón aquí abajo No me hagas bullying con la estatura Cielos este día es muy aburrido Por esto del examen anual de conducción No hay ni un alma para poder trolear Excepto esa chica Oiga señorita ¿Puedo preguntarle algo? Este sí que se te ofrece pequeña Es que quería saber si podrías acompañarme a hacer algo No tardaremos mucho Lo siento pero tengo prisa Debo llegar a la escuela de conducción Por cierto quería saber si estoy yendo por buen camino Ando media perdida Pues si vas bien en verdad La escuela de conducción no está muy lejos de aquí Solo siga derecho y ahí lo encontrarás Gracias Y lamento no poder ayudarte en lo que necesitas Si nos volvemos a verte ayudaré en lo que necesites Ok no hay problema Es buena chica pero muy tonta Hubiera sido perfecta para jugarle una bromita al menos Bueno ya encontraré algo con que divertirme Hola wey aún estas en horas ya morales ¿Qué onda este fan? Pues no mucho ya casi termino Solo falta terminar el compensatorio y ya acabo por el momento Genial así nos vamos de putas Con pajas y black cuando termines De acuerdo compa Hablando sobre este tema ¿Quiénes son los que quedaron para esta ocasión? En si solo están Cafeco y Tarka no más Vaya a veces es de sorprender eso Que Tarka haya logrado llegar a este punto Eso y que Saki no haya logrado pasar el examen Sabiéndose lo lista que es Quizás sea por el hecho que Tarka esté cerca Quizás sea por eso Oigan aquí es donde se ha dado la escuela de conducción Si aquí es Que bueno porque andaba buscando a alguien y pensé que me había perdido otra vez No te preocupes Luego de terminar Estefan y yo te ayudaremos a buscar Muchas gracias Si no les molesta iré a descansar un poco estoy exhausta Bien relájate un poco que casi terminamos aquí Viste que buena está esa chica Estefan Lo sé y me pregunto quien buscara Que más da si la ayudamos a buscar quizás logremos algo con ella Seguro que si Oigan idiotas sus babas están mojando todo el piso Mierda Shino Estuviste escuchando Lo suficiente para entender sus mañosas intenciones y déjenme decirles que no les servirá ¿Y por qué lo dices? Porque simplemente ella está charlando con otra chica Y por lo que escuche la rubia busca a Tarkano Eso no me lo esperaba Literalmente no lo esperé Hola Estefan Hola mío ¡No! Guaiaia Estefan soy yo acaso no me recuerdas Guaiaia Espera no era mi intención Bueno Al menos no podrá pasar a peor Guaiaia Guaiaia Joder esto ya se pasó Mejor iré a ver como van Tarkaisaki La internet es buena para ver PORNO Mi velos conexión me permite visitar PORNO ¿Qué? Conozco un buen sitio PORNO Yo veo el dientero PORNO Siento que vuelo a través de el PORNO 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 Al frente PORQUE Increíble que esta lata de pintura tenga tal poder de destrucción Quizás sea obra de Zeus Que en momento de flojera quiso molestar al primer idiota que estaba pasando por aquí y Cafeco fue la elegida Eso hace a Cafeco en cierta perspectiva más idiota que tú Imposible Saki no sería tan idiota como para caer en eso Más es que ella tuvo mala suerte Eso es lo más seguro Mejor vuelvo a la carrera así no tendré líos al final Muchas gracias señor heladero Bien ahora que termine de comer este delicioso helado seguiré con encontrar a Tsuki Así es señor pelusito Hoy seguro que encontraremos a Tsuki y volverá a trabajar además que es de suma urgencia que ya lo encontremos Se acercan fechas importantes para la mansión ¿Qué mierda paso? Guaaaaa el camión de helados Nooo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué? Bueno ya encontraré otro lugar para comer helados Un segundo alguien está atrapado en la montaña de helado Guaaaaa Maldita no te puede creer que me haya hecho eso ¿Qué te pasó? No mucho, solo que un imbécil me tira un cubo con pintura que explota sin motivo alguno Aunque aquí todo es raro Si, también resistas un golpe así hasta el señor pelusi Guaaaaa Señor pelusito ¿No has visto un osito de felpa? No, a menos que sea el que está ahí en el medio de la calle En el medio dices Guaaaaa Bueno creo que podría llegar bien si me apresuro Señor pelusito Que bueno que no te haya pasado nada malo Dios es Remilia Tengo que bajar la velocidad Joder dije que bajar la velocidad no subirla Bien salgamos de aquí Remilia Hazte a un lado Tzuki Mierda Guananananananana Que frustración Fui a su casa y me dijeron que él no estaba ahí y ahora no sé por dónde buscarlo Quizás en esta ciudad de locos con suerte sea el que me encuentre Cuidado apártate si no quieres ser lastimada Pero que rayos Esto es raro ¿Qué pasa chalo? Según lo que vi En las ondas satelitales Tarka Había tomado la delantera ya que Saki Se chocó Y salió volando ¿Y luego que sucedió? Tarka se estrelló contra un obstáculo con alas Que torpe También me lo imaginaba Bueno según esto no está muy lejos de aquí Así porque no mejor lo vamos a buscar Muy bien aquí era el lugar donde quedó Tarka A la mierda Oigan Tarka está ahí ¿Cómo está? Tarka Despierta rápido Despierta ¿Mi cabeza? Hola chicos ¿Cómo me encontraron? ¿Qué? ¿Por qué me miran así? ¿Tengo algo en la cara? ¿Eh? Habla bien Sonsaku que no se te entiende ¿Mou-chan? ¿Así me recibes después de tanto tiempo desgraciado? Mou-chan si me lo dejas explicar ¿Que te lo deje explicar? ¡No me hagas reír! Dios Esa chica parece ser que tiene bastante fuerza Mou-chan No te pases con él No lo hizo a propósito Que lo haya hecho No Ya es lo de menos Y si fuera tú no abriría la boca Será mejor que no ponga resistencia Ya que nos volvemos a canto No pienso volver Aún no ajuste cuentos con él Con Él Siempre tienes un pretexto para todo Y ya estoy harta Te llevaré Aunque eso signifique hacerlo por la fuerza ¡Imposible! ¿Cómo sigues de pie? Quicané na Esa energía Chalo tiene razón Ella se extralimitó por hacer eso Pero eso no significa que se lo devuelvas con la misma moneda No cambia nada Así que es necio Conozco tu estilo de pelear No hay nada con lo que me sorprendas ¿Qué está haciendo? No te olvides lo prometido ¿Eh? Espera ¿No lo recuerdas? ¿Eh? ¿O ya lo olvidaste? ¿Eh? Uaaaaa Ya lo olvidaste Me habías prometido Que si no lograbas pasar el examen Me pagarías unos chocolates Oh cierto, ahora me acuerdo y ya que lo mencionas, mierda olvide que la moto se había destruido al impactar con Remilia, ahora no podré ganar la licencia. Te equivocas Tarka, si no olvido decirles que los dos obtenían la licencia, una vez habiendo aceptado hacer el compensatorio. ¿Y entonces por qué estábamos compitiendo? Por un vehículo. Bueno al menos los dos conseguimos lo que queríamos. Claro que sí, campeón. Cuando creí conocerte completamente sales con algo distinto. Tarkano 90, realmente eres una persona interesante.